hola mundo bienvenidos a su canal mundo ney ar venezuela espero se encuentren súper bien yo con este color de balmy en tono rosado en 237 ocaso voy a realizar una recreación de un diseño que hizo brenda del canal entre esmaltes para ello voy a emplear esta preciosa placa de bon pretty store que es el la bp x 73 voy a emplear y dos en uno base tocó a también de bon pretty voy a emplear un estampador transparente voy a necesitar de una scraper este precioso color plateado de pretty woman new york smoking chrome muy lindo el color voy a emplear una pinza para limpiar la placa y los invito a seguir viendo el vídeo no se lo pierdan con el esmalte plateado de bon pretty woman voy a tomar el diseño de esa plaquita la bp 73 ahí recojo miren qué lindo estampa ese color y lo transfiero a mi uña del dedo anular repito la operación y coloco en mi uña del dedo medio igual coloco ese diseño en la uña del dedo índice se ve hermosa ahora procedo a colocar una generosa capa de la base tocó a dos en uno de bon pretty sellando laterales y punto perfecto para culminar la manicura voy a colocar voy a colocar este rico aceite de cutículas de la marca blisky le doy unos ligeros masajes para retirar los excesos de aceite o de acondicionador de cutícula y ya está lista la manicura preciosa brinda espero que te guste espero que les haya gustado a todos ustedes suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo se les quiere mucho adiós adiós y adiós 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 adiós